Con eso estés más y un poquito más suave. Vente la mano, señorita. ¿Sabes cómo se juega? ¿Cuándo te olvida? ¿Cómo se ve? ¡Nique! ¡Quítate bien! ¡Ahí! ¡Saltate! 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 ¡Saltate ya! ¡Saltate ya! ¡Saltate una mano! ¡Saltate! ¡Arriba! ¡Saltate una mano! ¡Saltate! ¡Suscríbete! ¡Sí! 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 ¡No sé! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Mira otra vez! ¡Está bueno! ¡Ya se fue otra vez de ser sanas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Saltate adelante! ¡Saltate! ¡Saltate! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Arriba las manos! ¡Oh, no! 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 ¡Oh, no!